Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y tenemos nuevo opening de Alpha Pack ¿Por qué enseñar un mando cuando digo opening? No tengo ni idea, pero bueno Vamos a suponer que decía que tengo el mando rosita, ¿vale? A elección de la gente, como veis estamos abriendo toda esta cuenta en directo Y obviamente dar las gracias a Samiri Samiri, bueno aquí pone Carlos, pues no, damos la bienvenida a Carlos Samiri de Salahem Salah ¿Vale? Tenemos 93 Alpha Pack Y me ha pedido que, bueno me ha pedido que le toque la flauta, ¿vale? Quiere que toque el Black Eyes de Bandit ¿Será posible, será viable que le toque en este caso? Pues posiblemente, no ¿Por qué? Porque ya tengo todos los Bandits, los tengo yo en mi cuenta Empezamos a abrir las cuentas ¿Cómo se abría más rápido? No sé si era... Vale, era la X y se hacía solo Vale, le meto un blanquito, blanco leche Vale, nivel 189, se acaba de gastar casi todas las famas por lo que vemos Tiene 5100, voy a apuntarlo, ¿vale? Que soy de esas personas que me gusta apuntar No sé, cuando abro este tipo de cuentas tal y cual, ¿sabes? Me mola apuntar cuánto tienen, con cuánto acaban Son casi 100 Alpha Pack La verdad es que está bastante bien, de verdad, bastante bien, bastante bien Es... Molto bonito, la verdad No me tengo que tocarle una caca ¿Os acordáis del último opening que hicimos, gente? Ese fue muy épico, ¿eh? Espérate, viene uno Vale, 2700, qué bonito Que el último fue tan, tan épico Que literalmente de 100 y algo de Alpha Pack que fueron No le tocó nada hasta los últimos 10 que le tocaron Bueno, le tocó la skin del escudo de montaña, ¿vale? Que era la de ELA, así super grafitia y tal Le tocó ese y 3 más tarde O sea, 3 Alpha Pack más tarde o cosas así Le volvió a tocar otra vez Le picaron como 10.000 puntos o 12.000 puntos No recuerdo cuántos puntos le dieron así de... Porque no repetí, una puta locura Valor sahariano Sahara Vale, aquí el amigo Samith o Carlos Quiere que le toque el Black Eyes de Bandit, ¿vale? Me gustaría saber, a ver si le toca Bueno, no sé qué es esto, la épico, la verdad Esta está guapa, ¿eh? Esta guapa bastante chula De hecho, ni sabía que esto existía ¿What? Sé que esto existe para su arma principal Para las famas Pero no sé qué está, vale, está Pero Samith, ya que estás por ahí ¿Puedes decir cuál Black Eyes tienes actualmente? O sea, ¿qué Black Eyes tienes? Mira, agarra de... De producir razón Fueron 6.500 más o menos ¿Tú crees? Yo creo que fueron más, ¿eh? A ver si me puede decir Samith, ¿vale? ¿Cuál... La escopeta lo tiene En verdad, los que más suelen tocar son de escopetas, ¿eh? Los Black Eyes de escopetas y pistolas También tengo una cosa Estuve viendo Porque sé que tenéis bastantes dudas En plan, caramelo ¿Cuántos Black Eyes tienes tú actualmente? En tu cuenta principal, ¿vale? Pues fíjate Yo pensaba que tenía como 10, 15, 20 O sea, si necesariamente Pensaba que tenía eso Me puso a contarlos, tío Digo Digo, sí que literalmente Tampoco hay tantos personajes Que puedan tenerlo O sea, solo pueden tener La skin de Black Eyes Los personajes del año... Del año 0, por así decirlo ¿Vale? Bueno, del año 1 Y tampoco Los del año 0, ¿vale? Que son los personajes base Más Frost y... Y Back Me puso a contar Y el resultado Te sorprenderá Pero no lo diré aquí Seguramente lo haga para un vídeo Porque es curioso, tío No se ve yo todo eso Ah, dice Ha dicho Jager Si tiene el Black Eyes De... De Jager De las pistolas de FBI Y de las escopetas de Jager Nuevamente Ah, pues este es perfecto Pues, bueno, aquí tienes el... Eh... El casco que tanto querías Adelante Torra suya, amigo Hmm Estoy viendo comentarios Bueno, estoy viendo por aquí mensajitos Que dicen Si lees esto Pon tal ¿Sabes? Y me gusta, me gusta Jager Jager Es un poco rando, la verdad Eh... No sé si ha tocado algo Estaba ahí distraído Mi mente estaba ahora mismo en plan Vale, que viene Ah... Vale, aún así Eh... Compañero Samiz Carlos Vale Te va a tocar Vale Confía en mí Vale Al principio ya sabes Que esto es un poco así Espectáculo Ah, que caca Que mierda Es que no sé qué Pero luego te toca lo que tú quieres Vale Esto lo hacemos así Vale Porque tenemos un trato Ubisoft y yo Vale Para que me toquen cosas chulas Solo al final de los vídeos Para que así la gente se vea los vídeos hasta el final Vale No te preocupes Que son 90 y algo También tienes tiempo de sobra Al principio un poco así De raspilla Digamos así La cosa caca Pero luego ya le hago así Un chivatazo Al momento que me veas Hacer así algo con el móvil Es que estoy avisando a YouTube Para que me lo Aprizo, vale ¿En serio esto es legendario? Vaya mierda Pero te has dado cuenta No ha sido justo Tocar el móvil Ubisoft ha pensado que es para ellos Y mato con un legendario Ay, mierda esa Eso no ¿Ves? Otra vez Tocar el móvil Adelante Ah, mira Pues también tiene esto Adelante El Black Ice Claro Que no me has dicho Que tenías exactamente Si me lo hubieras dicho Te hubiera tocado otro Que no tuviera Pero no Me has dicho que tenías De la escopeta de Jäger Bueno, de la escopeta de los alemanes De la pistola de As Bueno, de las pistolas de As Tanto de la Meusos Como de la Five Seven Me imagino Y por supuesto Aquí viene Legado Bossack Una skin que es muy mala La verdad Un poco entrefía Y castaña La verdad Mira que has salado Tú Que salga los comentarios Ahí Ay, me gustan Los amuletitos Texas Me gusta A ver El Black Ice Ah Mira Carmesí Pues mira Este es el rojo normal ¿Verdad, gente? ¿Ese es el rojo normal? ¿O hay otro tipo de rojo? Ese está muy guapo, tío Es el rojo normal, ¿verdad? Vale, vale, vale Yo mira Siempre aconsejo Para todos Y bueno Para todo el mundo Que le quiera apreciar Este consejito ¿Vale? Siempre aconsejo Comprarse Todas las skins universales De los colores Porque pegan con todo La verdad Está muy guapo De hecho Son de las skins Que me compré O que terminé de comprarme En la colección Para así decirlo Al principio En mi cuenta principal Porque puedes personalizar De cualquier color, ¿sabes? Y te da Otros matices Aquí viene el Black Ice De Samith Adelante Aquí lo tenemos ¿Vale? Lo que tú querías Un camuflaje Para la cabeza Pero bueno Aquí está de nuevo Sin más preámbulos Otra vez de nuevo Mira que hay colores Madre mía Mira que hay colores También te digo En plan Con las skins Que tiene O sea Con todas las skins Que hay Han tocado De momento Tres Para Kali Mira que hay personajes Armas Nada, nada Tres para Kali Una castaña Vamos a ver ahora Después de este Cuántos nos quedan 48 Hemos abierto Casi Bueno Casi la mitad Sí De hecho Hemos abierto La mitad prácticamente Pero bueno Señoras y señores Chaquetilla Para el amigo Carlos Carlos Samir Esa era Trenzado grueso Está guay La verdad Está guay Es bonito Sí, curioso It's okay It's good Me gusta Me gusta Ay, otra vez La carrocoptero Esta tú Oye Empezaste con 5100 Famitas Yo estaba en 16.000 11.000 De momento Ni tan mal Bosque Como siempre digo Cuando sale una skin Pocha de la Desert Eagle Las mejores son las duradas Y otra Para Desert Eagle Venga Desert Eagle De nuevo A ver No creo No hay más Pero si cae Sledge Ande Que te vendan esto What the fuck 6K 5 Sí, son Son 11 11K ¡Eh! ¡Oh! Qué guapa Esta, ¿no? Luchador romano Tú ¡Eh! Bonito, eh Está guapa Bonito A.B. César Los que van a morir Te saludan Bonito Mola, eh Mola Son soldados romanos Nah, seguramente sean Sí, son soldados romanos Seguramente sean Gladiadores ¿Vale? Digamos que es eso ¿Ya lo tenías? Bueno, pues muy importante Amigo Pero aquí el amigo Samiz, Carlos No lo tenía ¡Oh! Este está guapo Tengo que decir que este está bastante guapo Pero es que hay otro También es cierto Que acabo de acordarme Hay otro que está mucho más guapo que ese Porque le pinta el color Le pinta, digamos, la cara Le pone como maquillaje Le pinta el pelino Le pone así unas mechinas Y esto guapa Dos flamas Yo pensaba que era ese Pero he dicho No, no Para mí que no Vale Necesito que todo el mundo ponga en el chat Black Kais ¿Vale? Para que salga Si no, obviamente no podrá No saldrá ¿Vale? Así que por favor Black Kais Te invocamos, amigos Tocadle aunque sea Un poquitico Black Kais Black Kais Hay ahí Potente Black Kais Entonces hay gente Todos los días en directo En canal de Twitch Caramelo barra ninja ¿Vale? Caramelo Barra baja ninja Bueno Está tocando entre un mojón Y dos mojones Ahí viene Ay, otra vez chaquetilla Es que claro Alguien ha puesto por ahí Black Kais con V Por eso no ha tocado Por favor No pongáis mal Que no sale, hombre Uff Amigo Creo que Te va a tocar un poco Una pochada, ¿eh? O no en coña Lo suelo intuir normalmente ¿Vale? Suelo intuir normalmente Que te vienen cosas buenas o malas Y de momento no voy subiendo Algo bueno, ¿eh? Te lo digo Te lo digo ¡Hostias! Amigos Me parece a mí No Me parece a mí que no, ¿eh? Vete Vete buscando unos pañuelos ¿Vale? Porque vas a llorar, ¿vale? Vas a llorar un poquito Vas a llorar Una pena, ¿verdad? En los últimos diez Si es que es caso Que me quedan No hay menos ya ¡Wow! ¿Qué es eso? Ah, no lo veis Mira, gente Voy a quitar esto un metillo Eh, mira Voy a quitar esto Mirad esto, mira esto ¡Pum! Mirad eso que está ahí atrás Amigo Es el arma de cero Se ha quedado buggeado, tú Un poco extraño, ¿no? Se ha quedado buggeado, tío Mala suerte La verdad es que sí, Samidi La verdad es que Mala suerte Pero bueno Ya sabéis que con los llantos Con los yolos Bueno, esta es bastante Fea, ¿no? Pero bueno Es exclusivilla ¿Cuántas quedan? ¡Veintitrés! ¡Eh! Veintitrés eran los números Que hacían falta Para ganar la lotería El año pasado Venga, Franklin A tope En este momento Nada, ¿eh? No Aquí viene ¿Qué persona es eso Lo que más usa Samidi? ¿A todo esto? No está tocando Nada interesante, ¿eh? Que es lo peor Un par de cosillas así Algo exclusivas Feas Como el azulejo Tío ahí Pero También te digo Que a más digamos No, tío Qué mierda, loco Qué asco de opening A más digamos Esas tonterías Mejores cosas no salen Acorda los siguientes anteriores Yo hice entre Héroe de paquete alfapack Perfecto Se ha desbugueado Se ha desbugueado Adelante, amigo Adelantes Vale, quedan 18 Venga Este es el número Una caca Bien gorda Vale, si se ha quedado a pillar Porque estamos buscando Black Ice, ¿vale? No preocupes ¿Se ha escuchado tus lloros? ¿Vale? Ahí lo tenemos ¡Señores y señores! Amigo Llora más fuerte Porque no te toca Lo que tú quieres ¿Vale? Venga, por favor Dale un Black Ice A este joven muchacho Carcasa de aleación Pues nada Hostia, 6 mil Te han dado por eso, tú Vale, vale, vale Tampoco, ¿verdad? K K Es lo que llevas Tocado Debo meter la cuenta K, K Ah, pues bueno Mira, pensaba que era De los españoles Bonito O sea, españoles De los americanos 3FB Oye, debo meter un Black Ice ¿Vale? Vale, voy a hacer una cosa Eh... Voy a abrir la cuenta Bueno, voy a abrirla así ¿Vale? Y cuando toque algo Que sea lila Épico Oh, qué guapo este Lo que voy a hacer Va a ser no mirar ¿Vale? Voy a mirar a los comentarios Y a ver si me... A ver qué es lo que toca ¿Vale? Y por vuestra reacción Voy a ver si es algo bueno ¿Vale? Lo he dicho Vale, ahí No voy a mirar los comentarios Vale Es algo bueno Vale, es algo repetido Vale Hostia Con la suerte, ¿no? Lo que acaba de decir Alguien Acabo de ver a uno diciendo ¡Guau! No me lo creo Tremendo Dice otro ¿Será por diosero? Vale, de momento azulito Me gusta, me gusta esa idea, ¿eh? Pero todo Poco se habla de que ha conseguido 24.000 puntos ya, ¿vale? 24.000 puntos ya ha conseguido De gratis De muchas comillas Así le toca otro Otro lila, ¿vale? Así lo voy viendo ¿Cuántos le quedan? Tengo que abrirlo, ¿vale? Hostias Le quedan 5, gente Le quedan 5 Ni 4 ni 6 5 A ver Venga, por favor Ahí va, ahí va No veo, ¿vale? No veo Vale, lo toco repetido A ver por esta relación, ¿vale? Vale Es una mierda, ¿no? Porque ahí veo ¡Guau, impresionante! Sí que tiene suerte este tío ¡Guau! Tengo que mirar así, ¿vale? Como un subnormal Porque aquí tengo el OBS Y me veo la pantalla Y aquí pues tengo la pantalla ¡Qué pena, tío! Quedan 3, ¿no? Así ¡Guau! ¡Ah! ¿Eso es para mí? ¿Es para mí? ¿Sí? ¡Guau! ¡Guau! ¡Impresionante, amigos! ¡Guau! Y el último, mi gente ¡Guau! La peor mierda que he visto, tal cual El último, ¿vale? Venga, empezamos En 3 2 1 Y Un azulito ¡Nah! Una gorra de tulay ¡Qué pena, tío! Samiri, compañero Lo siento muchísimo La verdad es que no te he tocado No has tenido buena suerte Una pena La verdad, hace una pena Me hubiera gustado que te hubiera tocado Algo interesante Voy a ver si tienes todos los personajes, ¿vale? Por mera curiosidad 27, 29 Y 27, 28 Vale, al menos por aquí tendrás Para comprarte uno más, ¿vale? Con esto que ha sido, pero que sin nada Mi gente ¡Un placer! Ha sido una opinión un tanto Bueno, está curioso La verdad No todos los días se puede Se puede comer caliente ¿Vale? Pero bueno Al menos has comido algo Vamos a dejarlo así, ¿vale? Un placer Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina